Bueno, clarito el asunto. Aquí don Henry desde Ecuador pregunta a Super Orlando, ¿existe el purgatorio y el infierno? Bueno, este... Están tocando esos temas a usted hoy. Sí, sí y no. El purgatorio, pues por supuesto sabemos que es una doctrina de la iglesia más católica, ¿no? En el que se alega que entre el acceso de una persona al cielo, entre la muerte y el acceso de una persona al cielo definitivo, esa persona tiene que pasar por un tiempo de purgatorio, de limpieza. Creo que esa es la idea principal. Entonces, no, yo creo en el acto definitivo completo de la justicia que el Señor imparte a nuestras vidas a través de Cristo. Entonces, eso es un acto que toma definitivamente lugar en el momento en que yo recibo al Señor y cuando la muerte me llega, o estoy en el Señor o no estoy y no tengo que pasar por ningún filtro, como así pueda yo llamarlo. Entonces, no, yo creo que no, que el purgatorio no existe. En cuanto al infierno, pues sí, creo que sí, que la palabra de Dios sí afirma. Y déjenme recordar que las citas acerca del purgatorio son bastante grises. La palabra escrituralmente hablando, y Super Juan Carlos también, yo sé que tiene mucha más información que yo en esto, escrituralmente hablando, Super Patro Juan Carlos, yo creo que no hay definitivos. Se toman algunas citas que en lo que se alega que hay una transición, pero dos o tres, lo demás son tradiciones que se adoptaron. En cuanto al infierno, la Biblia es mucho más enfática y es mucho más clara y hay escrituras que se pueden directamente señalar con respecto a la existencia del infierno. Y Mateo 5.26 es la cita que se usa para justificar, donde dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, dando a entender que hay un estado intermedio donde la persona paga lo que quedó pendiente. Como bien dice el pastor, la Biblia no enseña nada de esto. Además, la Biblia enseña que Cristo pagó por mí la culpa de mi pecado, no solamente la culpa temporal, sino la culpa eterna. Entonces, no hay necesidad ya de pasar por un tiempo de purificación para llegar al cielo. Recuerde que en el purgatorio solo van creyentes, según la teología católica. Pero la Biblia no enseña eso, eso lo enseñaron personas posteriormente, Cipriano, Agustín, siglo III y IV, pero no la palabra del Señor. El infierno, si estamos de acuerdo, es el lago de fuego y azufre, ese es el lugar que existe. Lamentablemente a veces la gente relaciona infierno con sepulcro, que no es lo mismo, o con Hades, el infierno es el lago de fuego y azufre. Pero la gente popularmente a veces hace una mezcla de Hades, Seol e infierno y no son lo mismo. Claro que existe, la palabra de Dios lo dice y nosotros somos bibliocéntricos y cristocéntricos. Si Dios lo dice, sí existe. Me parece preocupante que a nivel mundial la religión tradicional una vez sacó, por lo menos en el periódico nacional de nosotros, una hoja completa donde decía el infierno y el cielo son estados del alma y que no existen. Y pienso que eso es muy grave porque la gente no sé qué piensa de la vida. Nosotros como nación hemos tenido personajes a nivel histórico fatales, fatales, de una maldad y de una cosa terrible, pero como no existe esa claridad, si hay un cielo y si hay un infierno, entonces la gente declara, no, él ya murió, entonces tuvo que haber ido al cielo. Y de hecho aquí hay idolatría por personas que fueron narcotraficantes absolutamente destructores de muchas personas, de muchos estamentos que permearon muchas cosas de manera muy grave en el país y se les adora y se va a la tumba y entonces les ponen papelitos de pedidos. Entonces eso me parece que es como una distorsión tan terrible de la parte espiritual que nosotros sí tendríamos que aclarar si hay infierno. Claro que lo hay. Ok, estamos de acuerdo. Supongo, ¿hay alguna referencia? No, nada más el asunto de la palabra infierno, que no es la que está en la Biblia. O sea, la Biblia, esa la traduce la Reina Valera por las partes inferiores. El sepulcro, el seol. Claro. Infierno para nosotros es el lago de fuego y azufre, que sí está claramente en la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, en el juicio final. Jesús dijo donde el lago, donde el gusano de ellos no deja de comerlos. Sí hay en la Biblia claramente una enseñanza en un lugar de condenación, que se llama el lago de fuego y azufre, popularmente le decimos el infierno. Pero en la Biblia también se usa infierno como eso, el lugar de abajo, a donde van los muertos. Pero es el lago de condenación lo que la Biblia enseña. Y la Biblia sí es clara en esto. Hay una condenación eterna y una bendición eterna. Solo hay dos destinos finales para toda la humanidad. Aquí le preguntan al pastor Juan Carlos, ampliando un poquito lo que se decía ahora del infierno y del purgatorio. Dice el pastor Juan Carlos, si el cristiano cuando muere, si el cristiano va al cielo cuando muere, ¿quiénes son los que resucitan en la segunda venida de Cristo? Bendiciones. Los cristianos que hayan muerto con él. Todos los que hayan muerto, dice 1.6, 4, los muertos en Cristo necesitarán primero. Todos, ¿verdad? Todos los que estuvimos con el Señor, si es que no vio antes. Están en el cielo. Estamos con él, porque Pablo dice, ausente del cuerpo presente al Señor. Entonces, de aquí pasamos a estar con el Señor. Todavía no tenemos la plenitud, el disfrute que tendremos en el futuro, pero ya vamos a estar con él. Así que yo sí creo que un creyente, al morir, pasa a estar con el Señor. Teológicamente sería un estado intermedio, ¿verdad? Porque todavía no hemos de recibir todo lo que recibiremos en el futuro. Cuerpo glorificado y todo eso. Pero ya estamos en lo que yo llamaría cielo. Recuerde que algún día va a cambiar el concepto, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, en lo que llamamos cielo es donde está el Señor. Y ahí es donde yo voy a estar a la hora de morir y todos nosotros, los creyentes, estaremos con él inmediatamente. Perfecto. Dice Alexander desde Paraguay, Pastor Delgado. ¿Cómo será la vida después de la resurrección en el cielo o en la tierra? ¿Hay Biblia para esto? El ser humano ha sido, bueno, a Adán, Dios lo puso en la tierra. El ser humano se supone que sea de la tierra y no del cielo. Somos claramente ciudadanos del cielo porque ese es nuestro reino, donde está nuestro Señor. Pero nosotros estamos también con él porque estamos sentados a la diestra de Dios Padre en Cristo Jesús. Ahora, el punto es que, en realidad, cuando Cristo regrese después de los siete años de tribulación, que va a regresar con sus ángeles y con todos nosotros que estamos ya en el cielo con él, entonces se va a establecer la Nueva Jerusalén, desciende. ¿Desciende por qué? Porque sale del cielo y se establece en la tierra. Y aquí en la Nueva Jerusalén va a ser el reinado de Cristo. Cristo viene a reinar aquí abajo. Y nosotros a reinar con él y a gobernar con él. Así que realmente nosotros estamos llamados a vivir en la tierra, no en el cielo. Vamos al cielo y tal vez hay una comunicación constante. Hay cosas que no lo sé y que no sabemos. Pero de seguro nuestra morada es en la tierra y Cristo va a reinar en la Nueva Jerusalén. Aquí en la tierra será su trono. Y vamos a estar con él. Así que sí, la tierra se ha hecho para el ser humano, no los cielos. ¿Sabías que con solo darle clic en el botón de suscribir vas a estar pendiente de todo nuestro contenido que vamos a estar compartiendo acá en nuestro canal de YouTube? No te pierdas la bendición de poder ver todas las predicas y mensajes que tenemos especialmente para ti.